Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexión en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y también en Santiago, estoy abriendo la verja de mi jardín y caminando por él. Y hoy día, inusitadamente, mi jardín está lleno de pájaros. Normalmente y últimamente se ha llenado de palomas. Hay mucha cotorra argentina dando vuelta por ahí. Pero ahora vuelvo a ver a los orzales de antes. Está Michucao, por ahí cerca. Gorriones hace tiempo que no veo. Gorriones que tengo asociado a mis jardines de infancia. ¿Y por qué está lleno y tan lleno de pájaros mi jardín hoy día? Hay una razón. Porque me visita un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de los pájaros, de las aves, de la flora y de la fauna en Chile. Y para recibirlo, ya lo voy a presentar, quiero compartir con ustedes brevemente un verso maravilloso de un poeta español del siglo XX, Jorge Guillén. Un verso enigmático, pero bonito, que dice Todo lo que he perdido volverá con las aves, dice Jorge Guillén. Y le vamos a preguntar a Junger Rothman, veterinario, ornitólogo, fundador del Comité Chileno para la Defensa de la Flora y la Fauna, presidente de la Unión de Ornitólogos, un conservacionista que se define como optimista en una legión de conservacionistas pesimistas. Le vamos a preguntar, en primer lugar, ¿por qué nos hemos llenado tanto de palomas en el último tiempo en los jardines? Buenas tardes, Junger. Qué gusto de tenerte acá en mi jardín esta tarde. Buenas tardes. A ver, las palomas tienen un nombre despreciativo que le dicen el ratón al lado. Ellos comen en basura. En cualquier basura encuentran alimento y en los jardines, si desaparecen los jardines, al final el alimento lo encuentran en los basurales, lo encuentran los que votan, los que están en una plaza o los que terminan en un partido de fútbol y ahí siempre queda alimento que sirve para las palomas, pero no para otras aves. La otra cosa es que igual hay gente que cuida mucho, siempre cuida que no le hagan nada a los perros, otros a los gatos y otros a las palomas. Ahora, las palomas son símbolo también positivo. Fue una paloma que le avisó a Noé que ya pueden salir al terreno que ya se fue el diluvio. Y las palomas de la paz también tienen ese símbolo. Pero cuando aumentan por culpa al humano que bota mucha basura o no cuida a los tarros, causan problemas. Y bastante grave, porque pueden ser muy agresivas para quitarle el alimento a un canario. Si uno quiere tirar alimento en el jardín para que llegue pajarito, primero llegan las palomas. Y te quiero hacer varias preguntas sobre eso, y después te quiero preguntar más sobre tu historia, porque partí preguntándote por las palomas. Pero, a ver, en primer lugar, ¿es bueno darle alimento a los pajaritos o eso puede producir un efecto contraproducente? Porque los pájaros buscaban su propio alimento y que dependan del alimento humano, se alimenten de cosas, no sé, producidas por los seres humanos. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Yo he hecho cosas que no se deben. Yo alimento aves, pero yo vivo en el campo y no tengo palomas. Porque las palomas no las dejé nidificar. ¿Y cómo hiciste para sacar las palomas? Donde tenían nido, o donde dormían en la noche, se lo cerraba, se lo clausuraba. Sí. Y lo otro, por ejemplo, aquí llegaron palomas de alas blancas, que es una especie de silvestre, que cuando era niño la conocía de Arica y de la plaza de Iquique. Y esa poco a poco está colonizando hacia el sur de Chile y todavía no sé qué come, pero parece que come semillas de aromo y semillas de libustro y que ningún otro pájaro come. Claro, después, este año he tenido más tortolitas cuyanas que nunca en invierno y eso parece que se debe a que aquí el pasto alcanzó a semillar y come las semillas de pasto. Semillas muy chiquititas que las palomas de callejera encuentran muy poca comida. Y además, yo en la parcela tengo hartos espinos. Y los espinos, ahí se refugia la tortolita en la noche. Entonces, hay condiciones, pero hay años en que no aparece ninguna y hay años que aparece mucho. Lo más curioso es que desaparecieron los gorriones. Eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué desaparecieron los gorriones? ¿Cuál es la posible causa? Nadie ha podido explicarlo. Hay varias razones. Una es que la gente ya no tiene gallinas como antes. Y antes, hasta mi abuela que vivía en Providencia tenía un gallinero grande. En esa época no había refrigeradores, siempre se volaba comida y todas las gallinas. Y los gorriones siempre estaban en el gallinero. Y hace 50 años, los gorriones nidificaban, hacían nidos con basura y con trapos y con cordeles en los árboles. Y era como un globo y con una entrada que ni se veía. Ahí nidificaban. Y de repente, nunca más he visto ese nido. Y solamente nidifican en edificio. Y después, cada vez menos. Y hoy día, para encontrar un nido de gorrión, curiosamente, hacen nido en los transformadores gigantes del alumbrado público, que en alguna parte es un cajón grande con rendija. Ahí hacen nido. Y yo tengo mi teoría. Que los chunchos chilenos aprendieron a reconocer el nido del gorrión y van y le sacan las crías para comérsela. O sea, es un enemigo que antes no existía o que no sabía cómo abrir el nido. Hasta que aprendieron. No hay otra explicación. Pero lo principal es que hay menos gallinas que antes, pero incluso donde hay gallinas, a veces no aparecen gorriónes. ¿Y qué pasa con los loros argentinos? El ruiderío de los loros argentinos que se van desplazando. Es una pesadilla, por lo menos en este sector de mi jardín. Esa sí que es una plaga gigantesca. ¿Cómo, cómo, a ver, qué se puede hacer contra eso? Ya, lo primero es que hay mucha gente que le encantan estos loros. Y tienen un, a ver, cuando están enojados, tienen una voz que se nota. Y cuando están felices, tienen otra voz. Y cómo levantan el ánimo entre todos ellos. Pero se multiplican rápido, cada vez hay más. Y el que tiene algún almendro o nogal o algo así, no cosecha nada. Es que se comen todo, todo. Y cada vez hay más. Ahora, en Argentina, por ejemplo, hay controlores o, digamos, cazadores o como llamarlos, estirpedoras de este lorito, porque hace nidos gigantes comunitarios en postes de luz y postes de transmisión. Y hace cortocircuito. Cuando llueve, hay cortocircuito. Entonces, hay gente que con cañas largas van rompiendo los nidos de los postes. Oye, Junger, perdón, ¿y estos loros espantan o alejan otros pájaros como los orzales o, bueno, los gorrones ya hablamos? Yo diría que no. Todo lo contrario. Hay un estudio que dice, a ver, ¿cuántas aves nidifican al lado de la costa argentina y cuántos usan los nidos abandonados y lo están usando? Y entre ellos, ahí nidifica el cernícalo, que es su enemigo. Pero hay que controlarlo, sí o sí, porque hacen unos nidos gigantes, con palitos, ahí nidifica toda una colonia, esos nidos, si caen, especialmente en invierno cuando están mojados, y si hay viento, caen como pesan una tonelada. Cayeron una vez de un niñito chico, creo que apenas pudieron salvarlo. Y en los parques públicos hay que eliminarlos, son un peligro público porque los nidos en cualquier momento se pueden caer. Todos estos fenómenos de los loros argentinos, bueno, las chaquetas amarillas, tú has hablado de la cosmopolitización de la fauna. Estamos ya dentro de eso, o sea, la fauna nuestra se ha vuelto cosmopolita. ¿Cuánto de negativo y de positivo hay en eso? Generalmente es, por razones biológicas, siempre es negativo. Uno de los peores pájaros aún no llega, es el estornino. El estornino se ha reproducido tanto fuera de su país de origen, que era Europa, que cuando se para en un cable, se viene abajo el cable de compost y todo. Tantos hay. A Chile no ha llegado y parece que en casi todos los países vecinos está. Ahora, en este momento, en Chile hay cazadores, igual a esos que extinguen las plagas, se ofrecen a eliminar palomas. Y lo mismo con Cotorra Argentina. O sea, hay profesionales en eliminarlo, tienen que trabajar escondidos, sin explicar mucho, porque hay tantos grandes defensores de las palomas y grandes defensores de los Cotorra. Bueno, y defensores de los perros. Tú, yo sé que no estás de acuerdo con eso. O sea, hay una especie como de fundamentalismo en defensa de perros. Y ya has hablado tú del fenómeno de las jaburías de perros en la ciudad. Hablemos un poco de eso. Claro. Es que es el perro del mejor amigo del hombre. Es el primer animal doméstico que tuvo hace muchos, muchos años. Y tiene una larga lista de cualidades positivas. Defiende, alegra, sube el ánimo, nunca se enoja, tranquiliza a las personas. Pero cuando uno tiene un perro grande y lo recibe como cachorrito, qué cosa más linda, mira, cosa así. De repente es un tremendo monstruo que le rompe el jardín, que donde pisa ya no crece pasto. Y al final ya, a la calle. Y ahí se juntan a veces jaurías de perros hambrientos. Entonces esos botan los basureros para buscar algo. Y a mí aquí de noche llegaban perros, nunca supe de dónde vienen a matar, a matar pájaros. Y eso significa que tienen amos, pero se aburren y en la noche hacen maldad. Y son capaces de matar vacas o caballos. Estoy conversando con Junger Rothman, veterinario, ornitólogo, fundador del Comité Chileno para la Defensa de la Flora y la Fauna. Apareció una interesantísima entrevista a él en la revista El Sábado, de El Mercurio. Autor del libro Aves de Chile, Bosques de Chile. En fin, ha participado en programas de televisión que tienen que ver con la naturaleza. Tiene una parcela, entiendo, entalagante. Y quería preguntarte, Junger, ¿de dónde nace tu pasión por los pájaros, por las aves? Es... A ver, yo desde chiquitito me gustaban las aves, y las plantas y las flores. O sea, para mí jardín era importante. Desde muy chico yo con la pala salía a romperle las flores que plantó mi mamá, y pescar la manguera y regar hasta poder irla. Ya. Pero es... Yo cuando estaba, digamos, en la educación media, un profesor me preguntó si quiero estudiar el futuro, qué le interesa. Yo dije ecología. Eso fue en 1958. Y el profesor dijo, ¿y eso qué es lo que es? Bueno, la ecología es agua, tierra, clima, pero vegetación, flora y fauna. Entonces es a mí, por eso, si me preguntan de flores o de plantas, sé algo, si me preguntan animales, sé algo. Y de ríos y de biología, el ecólogo tiene que saber de todo para entender a un sistema. La ecología es un sistema. Y el humano se está incluido en el sistema y los animales domésticos también. Se dice que tú lees un ecólogo... Perdón, se dice que tú lees un ecólogo con los pies en el barro, con los pies en la tierra. No es un ecólogo teórico. Hay muchos ecólogos teóricos, ¿no es cierto? Que teorizan desde el escritorio o un laboratorio. Sí, es que los científicos que hacen ciencia tienen que buscar cosas novedosas y muchas veces hacen trabajo poco interesante para el resto y no les queda otra para sobrevivir, para que los contraten. Tienen que ser científicos que se dedican a un solo tema. Pero yo hice una carrera distinta. Primero, no sabía... La ecología en Chile no se podía estudiar. Yo estudié... Tenía que ver algo. Dije, los animales es lo más difícil. Las plantas después las puedo estudiar por otro lado. Y estudié medicina veterinaria. Y tuve muy buen profesor de ecología. Y que era el primer profesor que hizo clase de ecología en Chile por casualidad. Era justo... Lo hizo en medicina veterinaria de la Universidad de Chile. Así que tuve cursos de ecología. Y me interesaba... Yo salía siempre a terreno. A los cerros, a los ríos. Yo jugaba... En el río Mapocho tenía peces. Tenía crianza de zapitos. Y hoy día es un canal sucio. Bueno. Y lo tenía... Nací con ese instinto por naturaleza. Y me gustaban las excursiones. A mi papá también. Nos llevaba varias veces a subir cerro. Y viajaba también por el sur de Chile. Y el... Logré que eso fuera mi profesión. Primero fui ayudante en zoología. En la universidad. Pero era un poco árido. Y después logré entrar a la división de pesca y caza. Del Ministerio de Agricultura. Se supone que ellos administraban todo lo que era fábrica. Y ellos sabían qué especie se puede cazar. Qué especie o no. Y también ya en esa época existía una lista de especies dañinas. Que había que controlar. Ya. Eso yo lo llamaría administración de fauna silvestre. Y es algo que en Chile no se enseña. Y yo tuve una beca corta en Estados Unidos. Donde vi cómo es administración. Y la administración consiste en que las especies que son... Están desapareciendo. Hay que buscar cómo mejorar. Y las especies que están aumentando hay que disminuirlo. Eso en Chile como que no se está practicando. Te iba a preguntar lo siguiente. A propósito de hecho. Hay muchas... A ver. Yo he entrevistado también ecólogos en este programa. Que dan diagnósticos bien catastrofistas. A veces con bastante razón. Y alarmistas. Diciendo. Quedan muy pocos individuos de esta especie. Eso significa que va a desaparecer la especie. Pero entiendo que tú tienes una mirada diferente. O sea, que aunque la especie tenga pocos individuos. Podría sobrevivir como especie. ¿Cuál es tu experiencia, tu mirada y tu estudio de eso? ¿Por qué es positiva? Porque yo pude participar justamente para mejorar la situación de supervivencia de especies. Chile tiene un ejemplo que los que son pesimistas siempre olvidan. Hay un ejemplo fantástico. Los cazadores de lobos de mar y ballenas. Hasta 1800 y tanto. Hasta el final. Cazaban. Eliminaron todos los lobos de mar. De muchos lugares. Las ballenas. Y entre ellos desapareció por completo el lobo de mar de Juan Fernández. Solamente de ellos. Durante más de 100 años. Figuraban una especie extinguidas. Los cazaron todos y no quedó ninguno. En Juan Fernández también cazaban elefante marino. Hasta hoy día no ha regresado ninguno. Pero ese mismo cada vez se ve más hoy día en el canal Bigl. O sea, está reapareciendo en Chile. Todavía hay muy, muy poco. Pero el lobo de mar de Juan Fernández, en el año 1950, un biólogo que fue por allá para ver la langosta, los pescadores eligieron, no, si todavía existen, hay unas cavernas donde se reproducen. Y ahí, al tiro de un equipo que trabajaba conmigo, fue a Juan Fernández, yo también fui, hablamos con los pescadores, le explicamos, que ellos nos digan dónde están y le pedimos, por favor, no le hagan nada. ¿Ya? Para que aumenten. Y cumplieron. Había que pedirles nomás. Y dijeron, pero ¿ustedes cazan? No, nosotros nos cazamos. Pero aquí, cuando vienen algunos jefes de la marina, nos piden si podemos conseguirle una pielcita por un abrigo de la señora o algo así. O sea, Jungier, a ver, ¿qué otras razones te hacen ser optimista? Porque el cambio... Ya, pero hoy día, hoy día, hay tantos lobos de mar de Juan Fernández como hace mil ochocientos y tanto. O sea, la especie volvió. Volvió, oye. Pidiéndole a los pescadores, por favor, cuídenlo, y lo hicieron. Oye, o sea, la naturaleza, la naturaleza nos puede sorprender. A ver, a ver, el panorama del cambio climático nos ha hecho volvernos muy pesimistas. Que viene la catástrofe. Eso sí, pero las especies silvestres como que se saben adaptar mejor que los humanos. Ahora, yo trabajé en la recuperación de las vicuñas. Positivo, se recuperó. Yo trabajé en la recuperación de huemul. Se recuperó, o se está recuperando. Es complicado el caso. Yo trabajé en la recuperación de la chinchilla común. Después de años, nadie sabía que sí existían. Ahora ya tenemos tres lugares en que sí existen. Después la chinchilla de Cordillera. Cero datos, nadie sabía si aún existe o no. Hoy día, con las cámaras trampas, se sabe que existen. En una isla, sí, una isla, en Tierra del Fuego, con suerte había dos patitos y a veces nificaba un cisne con problemas. Y hoy día, en esa parte, llegan todos los años pingüinos, rey. Que ya no puede ser un ave más grande y más impresionante. Y se reproducen. Y es un predio particular y la gente, el lugar los cuida. O sea, hoy día, de muchas especies que están como en el límite de extinción, están volviendo. Yo actualmente estoy como asesor de la Fundación para la Recuperación del Gaviotín Chico, que concede en mejillones, y que es una especie que existe de Antofagasta y hasta más al norte, y que está justo en el lugar en que se están muriendo todas las aves marinas, pero es por la corriente del niño. O sea, puede pasar algo, y espero que no. Pero es cuando uno se dedica a salvar algo, se puede. Y sin muchas leyes o muchos castigos, amenazas de multa y cosas así, se pide a la gente y cooperan. Esa es la experiencia. O sea, el llamado es más que adiacalismo, el diagnóstico, estar alarmista, colocar la energía, el tiempo en recuperar la especie. El ser humano puede ayudar a eso. En los últimos minutos te quiero preguntar, Jünger, por el sorsal. No te pregunté por él, que es mi pájaro favorito. Me gustaría saber más de él. ¿Qué sabes tú de él? ¿Qué ha pasado? A veces desaparece, después vuelve. Yo tengo una relación bien especial con el sorsal. Siento que a veces me están mirando y me llego a la convicción que el sorsal que está en mi jardín es el mismo de siempre, es como un amigo. A ver, tu relación con los sorsales. Háblame un poco de los sorsales. Sí, es tu amigo y no vive muchos años, pero algún descendiente de ellos va a seguir siendo tu amigo. Siempre que las condiciones no cambien. Es donde en la casa de mis padres siempre había sorsales, nidificaban, se comían todas las frutas, no, todas no, pero siempre quedaba algo. Pero es, y todos los años había cría, incluso yo a veces recogía alguna del suelo y las alimentaba porque se habían caído el nido. Pero, ya, donde vivo ahora hay muchos sorsales y no he visto reproducción. Y el, es que aquí hay muchas aves rapaces. Hay tiuques, hay pequeños, hay lechuza, hay peuco, el que más hay tiuques. O sea, parece que, especialmente tiuques, hay muchos, muchos, los tiuques, esos saqueaban el nido del sorsal y se los comían. Pero, por eso, en cualquier quinta pequeña de la ciudad sigue habiendo sorsales y que siempre son muy huidizos. Tienen miedo al humano, pero se acercan. O sea, si hay una placita con pastitos verdes, llega el sorsal a buscar el gusanito. Y, pero siempre muy, muy atento que no llegue ni gato, ni perro, ni humano. Y el canto es muy precioso, ¿no? El canto del sorsal. ¿Ese es el canto de apareamiento? ¿Qué es lo que es ese canto del sorsal? El canto es territorial. Por eso, cantan cuando van a ser primer nido, segundo nido, tercer nido. Y en años secos, en enero ya no cantan. Ahí se juntan en bandada. Y en años húmedos, habiendo comida, ellos cantan hasta enero y entre febrero. Y es siempre para ahuyentar algún, ¿cómo se llama? De otra familia. O sea, que es una competencia. Porque cada sorsal macho tiene un territorio en que canta y decirle, esto es mío, no entre. Pero son territorios chiquititos, que en un jardín grande puede haber dos. Junger, entiendo que tú hiciste una expedición con el gran maestro Luis Peña. Ese fue uno de tus maestros, imagino que tuviste otro. A ver, un breve recuerdo de tu relación con Luis Peña. No, este es fantástico. Y yo lo conocí cuando era estudiante de colegio, o sea, de educación media. Y alguien me dijo, hay un señor que siempre le gusta hacer expediciones y busca ayudantes que le puedan ayudar. Ya. Y me contacté con él. Y ya en las vacaciones de verano estábamos, el nacimiento, el bio-bio estaba entre araucarias y cosas. Y él era un, yo digo, él sí que tiene el nombre del último naturalista de Chile, porque él buscaba especies nuevas para Chile, porque se ven por primera vez. Más que nada, insectos. Entonces, él me enseñó de reconocer los insectos, preparar insectos, salir a buscarlos. Y de todo el mundo le pedían a él a ver si él puede conseguir otro ejemplar de un chinche que vive solamente en lugares donde hay murciélagos y cosas así. Y entonces eran aventuras interesantísimas. Una vez que terminé veterinaria, hay un año que no estudié. Viajé con él a todo Chile, a ver, también a Argentina, desde Arica hasta el Bigel. Y siempre haciendo trabajo con pájaros. Encontramos algunos que no se sabía que existen en Chile. Y también, más que nada, insectos. Y también reptiles. ¿Cuál te gustaría, bueno, él fue un gran maestro, tú también de alguna manera lo has sido. ¿Cuál te gustaría, si brevemente, que fuera tu legado a un joven que quiere dedicarse al conservacionismo, este conservacionismo más optimista que pesimista que es el tuyo? ¿Qué te gustaría que fuera tu legado? Es decir, si los profesores son negativos, van a hablar en negativo. El legado es cuando a ti te gusta algo, las piedras o algo así, trata de ser de algo que te gusta. Ahora, si es imposible encontrar trabajo para alguna, entre comillas, locura para el mundo moderno, bueno, lo tienes como hobby. O sea, es perfectamente, puedes tener cualquier cosa. El jardín, realmente, nadie va a vivir del jardín. Incluso sí, muchas personas sí. Pero es el que crea que en un espacio muy pequeño tiene todo tipo de verdura y, ¿cómo se llama? El condimento y hasta especies medicinales. Él es un hobby que, cuando termina su trabajo de escritorio, se dedica a eso. Entonces, si le gusta la música, tiene que practicar música, aunque trabaje después quizás de vendedor, no sé. Y entonces siempre hay que dejar lo que más le gusta a uno, si no puede ser dentro de la profesión, que es escaso. Y además, a veces es monótono también, una sola cosa. Ahora, los que más quieren salir a terreno y vivir en terreno, hay que, pueden estudiar, prepararse para hacer guardaparques, para los parques nacionales de Chile. Y yo trabajé como supervisor o como en los parques nacionales de Chile, por eso sé tanto. Y la protección en los parques nacionales, todos los parques nacionales que se crearon, ahí están. O sea, y los distintos presidentes y distintos gobiernos siempre han creado y cada vez hay más. Y hoy día hay mucho de gente particular que también crea parques nacionales. Y hay que, con esa, no le van a pagar grandes sueldos, pero es el que quiere vivir en la naturaleza, tiene que tratar de trabajar en parques nacionales. Quiero agradecerte, Jungier, esta visita, este paseo por mi jardín. Los pájaros de mi jardín te escucharon atentamente, estaban muy contentos de que tú nos hubieras visitado. El sorsal, el chucado, algún gorrión perdido por ahí, incluso hasta las paromas hicieron fiesta con tu visita. Te felicito por tu trabajo, tu pasión, tu entrega a la defensa, a la flor y la fauna, y tu optimismo. Un bien cada vez más escaso en nuestro mundo. Un gusto haberte tenido aquí en el jardín. Ya. Mira, supongo que estás seguro que quedan temas pendientes y te van a preguntar. Pero yo me atrevo a discusiones, cuando uno se pone pesimista, buscar el lado positivo. Es que si uno parte, decir yo soy pesimista, no va a solucionar nada. Pensás que a ver, que por eso es muy importante lo que tú enseñas. Te invitaremos de nuevo, te invitaré de nuevo a que tengamos nuestra conversación en el jardín. Muchas gracias, Jungier, un abrazo grande. Y un agradecimiento a usted, que hace tiempo que ya no estoy en radio, pero estuve. Estuve a veces por, igual, media hora a mediodía. Claro, y después lo malo es que uno no ve la audiencia. Sí, no, pero aquí tienes auditores que seguramente te han escuchado tanto en Antofagasta, Temuco, Viñalmarva, Alparaíso, y los que nos siguen también por Pauta.cl. Un abrazo muy grande. Un gusto haberte tenido aquí, Jungier. Y te felicito por este trabajo, porque debe ser, a ti, para ti debe ser algo de estar muy feliz y cumples con tus deseos. Así que se nota, a mí también. Imagínate todo lo que he aprendido contigo de Pájaros hoy día, y así aprendo con cada uno de los entrevistados. Por supuesto que es una maravilla hacer esto, de conversar con personas de distintos oficios. Tenemos que despedirnos, cerrar el programa, saludar a nuestros oficiadores, el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura de la empresa y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Nos encontramos nuevamente mañana, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y ahora a escuchar pájaros, a cuidar pájaros y a conversar con pájaros. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes, a las 20 horas, en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.